En 2016, Ana, una niña de tan solo 14 años de edad, fue tocada indebidamente por su padre. Una noche, este entró a su cuarto y la tocó de forma indebida. El padre utilizó el lado vulnerable de esta niña, amenazándola con su madre, la cual dejaría sola si ella decía algo. Debido a esto, la niña sufrió cambios en su manera de comportamiento. En la escuela dejó de ser esa niña alegre, la cual ayudaba a todos. En casa, dejó de comer, dejó de asistir a las reuniones familiares y empezó a crear una barrera. La madre, extrañada al ver esto, le preguntó a la niña qué ocurría. A lo cual la niña le dijo que era solo su crecimiento, que ya no era una niña para estar cortando retrasos de tela, ya que a esta niña le gustaba la moda, ni para estar riendo todo el tiempo, ya era tiempo de madurar y de crecer. Por otra parte, en la escuela, la maestra llama a la madre de la niña para informarle el cambio que Ana había tenido, repentinamente. Sin embargo, la madre hizo caso de eso y solo le dijo que eran cosas adolescentes, que hablaría con ella. Una noche, uno de los hermanos de Ana bajaba al baño y vio la puerta del cuarto de su hermano entreabierta. Al entrar, vio a su padre tocando nuevamente de forma indebida. Los gritos del hermano de Ana hicieron que la madre se despertara, dándose cuenta del horror que vivía en su propia casa y el monstruo que había dañado a su hija. La mamá organizada llamó a los policías, los cuales hicieron entrevistas y millones de pruebas, llevando a la conclusión de que la niña había sido abusada incluso sexualmente. La niña le tocó confesar esto que había vivido tan atrozmente por parte de su padre. Ana hoy en día se encuentra recibiendo ayuda psicológica junto con su familia. Y todavía podemos ver que en estos tiempos hay niños que se encuentran pasando por esta situación. Nosotros como profesionales de la danza lidiamos mucho con niños y muchas veces sentimos a un niño retraído en nuestra clase, lo cual puede provenir de su hogar, del círculo social que lo rodea y puede estar sufriendo maltrato. Este caso nos enseña que a veces los niños pueden manifestar sus problemas de manera distinta. Tener a un niño retraído en clase, un niño que no puede comunicarse abiertamente con los demás compañeros, es un niño que llama la atención a simple vista, ya que no es normal que un niño de 14, 13 o 12 años sea totalmente silencioso. Y esto lo podemos ver mucho hoy en día, niños que llegan golpeados a clases y hay profesores que no sabemos lidiar con este tipo de cosas. Hacemos caso omiso a lo que tenemos frente a nuestros ojos. El maltrato infantil puede venir de parte de un padre, de una madre, de un tío, de cualquier familiar cercano, incluso de un profesor. Es debidamente importante que nosotros como profesores nos preparemos para este tipo de situaciones que se nos puedan brindar en un salón de clase.